¿Proteína en un minuto? Considerado por algunos como un suplemento, por otros como una comida. En mi opinión, son las dos cosas. Nuestro cuerpo necesita de proteína para mantener funciones básicas, pero en el contexto de entrenamiento necesitas proteína si quieres que tus músculos crezcan en una etapa de volumen o si quieres mantener o no perder músculo en una etapa de definición. ¿Estás realmente metiendo proteína en tu pasta? Sí, ¿qué piensas? Puedes poner esa mierda en cualquier cosa. Esa accesibilidad. Aparte se ve más estétic, ¿no? Tomarte un potillo de proteína en vez de abrir una rata de atún. Y si tienes un amigo que no come nada que venga procedente de animales, puedes recomendar una proteína vegana, obviamente, para que no vayan contra esos estándares. Las proteínas nos ayudan a que nuestra recuperación sea mejor. Es como nuestra semilla del ermitaño para los jimbers naturales. Ahem, Sam Sulek, ahem. De todos modos, si recién estás empezando a entrenar y buscas algún suplemento, te recomiendo la caratina antes que la proteína. Pero si te alcanza el dinero, puedes invertir en una proteína en polvo. No es una mala idea. Puedes poner los contenidos en un vaso y agregarle proteína. Muchas gracias por el video, este video fue recomendado por ustedes. Así que nada, si quieren que hable sobre otro tema, déjenmelo saber en la caja en los comentarios. Y ya que están por ahí, me ayudarían con un like, una suscripción. Gracias por ver y conmigo será hasta el próximo video.